En fin, vamos a hablar de otro tema, que es bien interesante, porque ayer estuve haciendo... Que también tiene con cuidar la vida. Sí, estuve haciendo compras y claro, ahora los octógonos están por todas partes. Y me parece fabuloso porque son muy sencillos de leer. El impacto es grande, los vemos por todas partes y mi hijo me decía, mamá, ¿qué? ¿Ni maní puedo comer? No, no es que no pueda comer maní. Y la alerta nos dice, ok, hoy te comes una porción de maní y come una porción razonable. Y sabes que es alto, por ejemplo, en sodio, aunque dicen que el maní ya es grasa buena, también en grasa. Entonces mañana y pasado no comeré, restringiré y sabré tomar decisiones en mi dieta diaria más acertadas y más saludables. Y podré administrar esos nutrientes que yo le pongo y las calorías vacías que también consumo, porque es rico comerse un chocolate, una bolsa de papitas, pero hay que hacerlo con inteligencia. Así es. Y creo yo que ahí apuntan los octógonos, pero hemos invitado a un especialista para que nos ayude a interpretar esto de los octógonos en los alimentos. Nos acompaña el doctor Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pamela. Juan Carlos, bueno, es un gusto. Además, creo que lo has descrito perfectamente. Y tal como fue precisamente el argumento racional por el cual nosotros decíamos que los octógonos es la señal de alerta de que algo nos puede hacer daño. Y de eso se trataba. Y se trataba además que de los niños, que son los que a veces acompañan en las compras, sepan y le puedan decir a sus papás, esto me puede hacer daño. Es así como la campaña contra el cigarrillo, Papá no fumes. Porque las imágenes son impactantes, claro. Y aquí en el tema de los octógonos es clarísimo, fue una lucha grande. En realidad los octógonos lo que se trataba es de decir alto en azúcar, alto en sodio, sal, alto en grasas saturadas o contiene grasas trans. Porque el otro tipo de grasas las podemos de alguna manera manejar en el organismo, pero las grasas trans se quedan en nuestras arterias. Empecemos por ahí, por el tema de la alto en grasas y alto en grasas trans. Las grasas trans, ¿qué son? Entiendo que hay países donde simplemente está prohibido usar grasas trans. Definitivamente. De hecho ya es un tema que se reconoce que causa daño porque el organismo no tiene la capacidad de procesar. De manera que dice en los octógonos, alto en sal, alto en azúcar, alto en grasas saturadas. Y el otro dice contiene grasas trans, evite su consumo. Es decir, no hay... ¿Qué es una grasa trans? Es una grasa que después de algunos procesos... Generalmente con alto calor, ¿no? Por el alto calor, es muy común, por ejemplo, en el Perú... Transforman su composición molecular. Así es. Y ya se hacen difíciles, por no decir imposibles, que se metabolizan en el organismo. ¿Y es de origen vegetal, de origen animal, la grasa trans? De cualquier forma, porque por ejemplo, cuando uno pone un poco de papas, ahí las papas famosas fritas, esas que a veces están en muchos restaurantes, en muchas pollerías, y esa grasa hierve, 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 porque tiene que estar muy caliente. Que le dan mucho uso a ese mismo aceite. Así es. Y se producen... Y además hay otras por laboratorio que también se pueden producir y que por lo tanto son tóxicas. Yo creo que esto es una lucha de muchos años. Recordemos que en el 2014 se hizo la ley y que daba cuenta un reglamento. Nos tocó enfrentar también a la industria de alimentos y a la parte del Congreso. Que se resistía. Que se resistió. Claro, la Sociedad Nacional de Industria se resistía a colocar los octógonos. Probablemente cuando no habían entendido todos los beneficios, porque también tienen que ir a favor de la salud. Y puedo decir con satisfacción y con la modestia del caso, pero recuerdo que en aquel momento el Congreso, antes de que sacáramos el reglamento, sacó otra ley, que inclusive no pasó por comisiones, la exoneraron de comisiones y la aprobaron en la comisión permanente. Y se observó. Cuando me tocó alguna vez estar en un Consejo de Ministros con el presidente Vizcarra, la sustentamos y él la observó. En consecuencia, digamos, no teníamos mucho tiempo trabajando. El gobierno era muy grande. Pero lo hizo. Hoy por hoy, sí nos preocupa un poco que este fin de semana pasado se diera un nuevo reglamento cambiando los plazos. Los plazos, si bien es cierto, eran hasta el 17 de junio, que es lo que estamos viendo en los supermercados. Sí, pero las bodegas no. No para las bodegas. Se han prolongado hasta el próximo año. Y ahí tenemos un problema, Pamela, porque las bodegas significan la compra mayoritaria de la mayor cantidad de población. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de más del 80% de lo que se comercializa, se comercializa en bodegas. No en supermercados. No en supermercados. Los mercados probablemente va Pamela, va Juan Carlos, probablemente voy yo de vez en cuando. Claro. Pero en las bodegas... Sectores A, B, C. Exacto. Lamentablemente, nuestros compatriotas que están menos favorecidos económicamente, pues van a comprar las bodegas porque compran en menor cantidad. Claro, al día. Casi al día. Casi al día. Bueno, ahí todavía se permite comprar sin octógonos. Y eso es lo grave y lo que nos preocupa. Pero es que si se la saben todas. Decidivamente. Siempre vemos lo que ocurre... Sacándole la vuelta para beneficiar lo que tú has dicho, es que hay un lobby muy fuerte. La Sociedad Nacional de Industrias se opuso férreamente a los octógonos, que el impacto es directo, porque ¿quién realmente puede interpretar el famoso semáforo y los porcentajes? Es que los semáforos, si bien es cierto, eran más conocidos por la población, pues era muy difícil interpretarlos porque se les había puesto cantidades, porcentajes, etc. Un mismo producto podía tener... ¿Vamos con calculador a hacer las cosas? Así es. Un mismo producto podía tener verde para azúcar, pero podía tener rojo para sal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o no? Claro. Y podía tener ámbar. ¿Qué quería decir eso? Es decir, entonces no funcionaban los semáforos. De hecho, en los países donde se han utilizado las alertas, el impacto ha sido mayor. Y el impacto es precisamente lo que mencionabas hace un rato, Pamela, es cambiar los hábitos de consumo de la población en general. Empezando de los niños, que rápidamente se den cuenta, no que conozcan al detalle los contenidos, pero que sepan que esto me hace daño. La cajita de jugo que le mandan en la lonchera seguramente es más práctico. Lo saco de la despensa y lo meto. Y las galletitas. Que preparar la limonada y las galletitas. Entonces, si el chico va a recibir y va a ver este octógono, mamá, pero... Que me está dando, mamá. No, o sea, por lo menos genera esa discusión en casa. Así es. Está bien. Y en países donde ya se aplica, por ejemplo, en Chile, que ya tiene algún tiempo, ha forzado a la industria a cambiar sus fórmulas. Hay, por ejemplo, bebidas gaseosas que ya no tienen la versión regular, porque no quieren que en sus empaques haya octógono. O sea, han optado por otras fórmulas más sanas. Bueno, no finalmente. Así es. Chile tiene buena experiencia en... Esto obviamente toma su tiempo, cambiar los hábitos de alimentación. La industria... Y acostumbrar al público a otro sabor. Y la industria se adapta. Y tiene la capacidad para hacerlo, y yo estoy seguro que nadie en la industria de alimentos pretende hacerle daño a la población, sino todo lo contrario. Es cuestión de adaptarse. Yo creo que ha habido bastante tiempo para hacerlo y ya deberíamos ser un tanto más firmes. Yo, de todas formas, hago un llamado a las autoridades sanitarias en el Perú de que reflexionen un poco más sobre esta extensión que se ha dado, porque a la larga no beneficia a quienes nosotros nos debemos, que son los ciudadanos, estos ciudadanos de a pie, los que tienen menos posibilidades de acceder a un supermercado y que más bien acceden a las bodegas, a las compras, al menudeo. Y es bien perverso, porque las consecuencias de una dieta desbalanceada, de una dieta no saludable, las pagan los establecimientos, o sea, obviamente la salud de quien consume, come así, pero los establecimientos de salud, porque la obesidad es rampante, la cifra de obesidad infantil también, y usted seguramente maneja mejor que nosotros ese tema. Bueno, hablemos de las consecuencias de una alimentación que vive de las espaldas de lo que estos octógonos nos alertan. Diabetes en los niños, por ejemplo. Se ha multiplicado, se ha más que duplicado en los últimos 10 años la cantidad de niños con sobrepeso y obesidad, que significa marcarlos para que en una etapa relativamente jóvenes, adultos jóvenes, tengan diabetes, tengan hipertensión, tengan infarto de miocardio, tengan accidentes cerebrovasculares o hemorragias cerebrales, como se les conoce, simplemente por no haber tenido hábitos saludables de alimentación. Yo creo que los estilos de vida saludables, que son actividad física, no sedentarismo, y alimentación saludable, son fundamentales. Y es el Estado el que tiene que propiciarlas. El Estado debe propiciarlas y debería beneficiarlas. Entonces, por eso es que quienes somos tan seguidores y defensores de los temas sanitarios, sí nos preocupa este... La factura la va a pagar, ya quiero ver, a la ministra de Salud, que no se da abasto con los hospitales, que la gente llega con todo lo que deriva de una alimentación no saludable, de la obesidad, deriva de eso. O sea, todas estas otras enfermedades derivan de eso, precisamente, que pretende combatir los octógonos. Entonces, yo llego al supermercado a hacer mis compras o a la bodega a hacer mis compras y veo los octógonos. Esto es... no es... no lo comas. O sea, es... decide tú cómo vas a armar tu menú y date de repente un gusto a tus hijos, pero esto no puede ser parte de tu dieta diaria, algo que tiene grasas trans. Así es. Para empezar a lo que tiene grasas trans, mejor ni comprarlo. Exacto. Eso no las permite el organismo, hay que evitarlas. Y las otras, pues, ya sabemos que nos hace daño, regulémoslas. Regulémoslas. No hay un tema prohibitivo, pero sí naturalmente... Hay un comentario que hacía la industria respecto a esto. Nos han puesto todos los reflectores a nosotros, pero en realidad esto es solamente una parte, un porcentaje pequeño de la dieta total, que también es subida en grasas, subida en sodio, por ejemplo, un chifa, la comida criolla, etcétera, que también nos traen problemas y que finalmente son el mayor porcentaje de la dieta de la persona día a día. Yo he visto vitrinas donde venden tortas, lindas las tortas, y arriba está también el cartel con los octógonos. Estos productos son altos en grasa y tienen los octógonos también. También hay que traer conciencia en nuestra dieta diaria. Sí, es evidente que no solamente los alimentos procesados por la industria tienen este riesgo, hay otros también. Sin embargo, también es cierto que, por ejemplo, en los niños, las loncheras de los niños, muchas de ellas llevan los paquetes de galletas y los juguitos de caja. Por ejemplo, en muchas familias es común la botella de gaseosa en la mesa. Es decir, de manera que sí hay cosas que van a tener impacto. No acaba ahí, más bien esto continúa. Y yo creo que los peruanos en general vamos a tener que aprender a comer más saludable. No lo dudo, no solamente lo procesado. De repente los niños son nuestra esperanza, porque ahí se modifican las conductas. Y habría que ver qué se le está vendiendo también en los kioscos a los niños. Que es parte de esta modificatoria también. Exacto, entonces ahí como que se extiende, se flexibiliza, se hace un poco más laxa la norma y eso no es bueno, a ciencia cierta, para la ciudadanía. Podrán haber 50 argumentos. Yo he conversado con algunas personas, algunos funcionarios del Ministerio de Salud y me comentan algunas particularidades. Pero en buena cuenta, esto no beneficia a la población. Esta extensión de ninguna manera. Y tampoco perjudica a la industria. La industria tiene la capacidad de adaptarse hasta los pequeños comerciantes. A veces he conversado con la Asociación de Pequeños Comerciantes y ellos están dispuestos a organizarse. O sea, saben, porque todos queremos a nuestros niños. ¿Quién podría estar en contra de nuestros niños? Es cuestión de poner el lineamiento claro, firme, que esto es lo que hay que hacer. ¿Y ya se ha podido hacer seguimiento del impacto que, por ejemplo, en los países donde se aplica el octógono, Chile o en algún otro país, que ha tenido en la salud? ¿O todavía es muy corto el plazo para hacer ese estudio? Todavía es corto, sin embargo, en Chile ya se comienza a ver la tendencia que era en América Latina, Chile y México eran los países, nosotros estamos en tercer lugar, por si acaso, en crecimiento de sobrepeso y obesidad. Ya se ve la tendencia ya no ascendente y ya comienzan a cambiar los hábitos de alimentación en la población, en los niños chilenos. Todavía los adultos, pues bueno, va a ser más largo, pero en los niños ya comienza a verse ese impacto. De manera tal que lo conversaba también por la mañana y una mamá me decía que había ido igual a comprar para la lonchera de la semana. Y la mamá también, los niños dijeron, no mamá, eso ya no podemos comer, eso no se puede, eso no se debe. Claro, no se puede, ahí está. No se debe. O sea, sí hay ese impacto, es innegable. Y yo, por si acaso, no tengo nada en contra de la industria alimentaria, no se concentra en la mesa. Pero la cosa es estar informados. Es cuestión de estar informados y sé de la buena intención que puede entender. Bueno, si hay un producto que no tiene ningún octógono y otro que sí, un similar que sí, me imagino, no sé, pan, por ejemplo. Por ejemplo, ya sabes que es mejor y más saludable para tu familia, elegir el que no tiene ningún octógono. Y aquellos fabricantes que todavía mantienen octógonos, me imagino que con el tiempo modificarán las recetas para adaptarse a lo que... Además, esto no es una invención. El referente son los porcentajes, digamos, saludables según la Organización Mundial de la Salud. Así es. Esto emana de la Organización Mundial de la Salud. Y solo como comentario pequeño, alguna vez escuché a la expresidenta de Chile, a la doctora Bachelet, y hablaba que ciertamente al principio había tenido la oposición y habló de una marca de gaseosas muy conocidas. Y sin embargo, ella dio la norma, salió la norma, y pocos meses después ellos se fueron, la buscaron, y le dijeron, presidenta, hemos cambiado las formas y hemos incrementado nuestras ventas. Y ahora estamos pegados al régimen sanitario. En consecuencia, sí hay experiencias que son óptimas con la propia industria. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer. Gracias. Nos vamos a la pausa, 2 con 49, y volvemos.